Benito Castillo y Humberto Rodríguez eran amigos y separantes. Una amistad que nació en las movilizaciones y se consolidó en la lucha contra Banditouch. Juntos continuaron en el mismo pelotón y juntos avanzaban aquella mañana del 17 de abril de 1961 por un tramo de la carretera que desde el central a Australia conduce a Playa Láctea. Entonces empiezan a descender los paracaidistas. Empezaron a descender. Nosotros los contamos, contamos 27. Entonces nosotros empezamos, nos aparepetamos, ya cogimos la cuneta, ya nos fuimos poniendo en línea. Entonces voy a apalanquear el fusil para estar seguro y no me funcionó. Entonces se lo di a Humberto, a ese que ustedes van a ver, y le di a Guanteme y con la bayoneta del fusil de él, entonces pues traté de sacar el cantucho y efectivamente lo saqué. Pero tiene una rebarba, una rebarba en la boca del cañón de entrada. Entonces con la punta del, de la bayoneta, pues yo le, le eliminé aquello, ¿no? Bueno, entonces se lo doy a, se lo doy a, se lo doy a un balto. Entonces le coge el fusil y lo doy, le doy una patada y te choca de uno. En eso, ¡bam! se le para un tiro y se supone que ese elemento estaba del lado allá de la carretera. Son el tiro que, y caen en una lluvia de tiro ametralladoras M1, M3, Garan, 30. Aquello fue un horrible, horrible el tiroteo que nos vino arriba. Tanto para Benito como para Humberto, la rapidez del desplazamiento de los paracaidistas, desde donde cayeron hasta donde pretendían embocar al pelotón, evidenciaba su alta preparación militar. A decirle a ustedes que ese elemento no tenía, como no tenía moral, no tuvieron valor para aplicar la carretera y venía donde estábamos nosotros. Porque si ellos vienen, lo hubieran logrado sin problema ninguno. Porque nosotros éramos poquitos y teníamos pocos tiros. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Se retrocedieron y se fueron, y se fueron. Entonces nosotros continuamos el camino. El tiro escapado fue que nos salvó a nosotros. Si no, ellos nos hubieran masacrado, nosotros íbamos por la carretera caminando en fila.